Capítulo 66 Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Casa de Issei Yasagi. Issei había vuelto a su hogar, después de haber combatido con Valerí, su habilidad curativa ya había hecho su trabajo este llego cansado y sólo se tiró al suelo Issei. Esto es muy agotador. Guidora. Ni que lo digas, ¿por qué simplemente no creamos un artefacto que mate a todo lo sobrenatural de una vez? Issei. Porque no tendría sentido, quiero verlo sufrir, aún hay cadáveres que sepultar Guidora. Literalmente, el cadáver de la viña, vio, Arthur, Valerí, ¿piensas entregarles todo? Issei. Y uno cuantos más. Guidora. Bien, ¿y cuando piensas atacar a los ángeles? Issei. No pienso matar a todos los ángeles Guidora. ¿Entonces? Issei. Solo mataré a Gabriel y a Michael Guidora. ¿Por qué? Pregunto con duda Issei. Porque el cielo necesita ángeles honestos, ángeles que cuiden la llegada de las personas al paraíso, si no hay paraíso, las personas honestas no tendrán un lugar donde sus almas descansen en paz Guidora. Después de lo que hicieron, aún tienes misericordia de ellos. Issei. Lo hago por la gente, ellos van a trabajar bajo mi mando, solo juzgaré a dos de ellos, el resto tiene que cuidar a las personas, ellas no son culpables de nada, de mi pecado o de los traidores, no son culpables Guidora. Entiendo, pero, ¿y si buscan venganza? Issei. No lo harán, porque con la amenaza que les daré, no se volverán a acercar Guidora. Espero que cuando todo esto termine, al fin podamos vivir tranquilos Issei. Así será hermano, así será, bien, me pondré de pie y dormiré un rato, y a todo eso, ¿dónde estará Asahi? Asahi. Aquí. Issei. Ah. El grito de Issei fue tan agudo, que Guidora solo atinó a reírse a carcajadas Issei. D. ¿Desde cuándo estás aquí? Dijo nervioso Asahi. Desde que te tiraste al suelo, ¿por qué? Pregunto sinceramente Issei. Pues tus habilidades de ninja me dan miedo, ¿qué no me dice que me acosas a todo lugar que voy? Asahi. Claro que lo hago, si no, no sería divertido, dijo dando una sonrisa Issei y Guidora tenía ojos de impresión, así que decidieron solo callar a Asahi. ¿Y qué pasó con la perra E? Issei. Está fría, solo eso diré, pero quiero enfriar a alguien más a Asahi. ¿A quién? Preguntó curiosamente. Issei. A otra mujer que se llama igual, solo le cambiamos las letras al final a Asahi. En conclusión, dijo confundida Issei. Valerietepes, cielo, Valerietepes Asahi. Si la conozco, ¿estás seguro? Issei. Sí, un momento, ¿cómo la conoces? Asahi. No la conozco de persona, solo escuche sobre ella, recuerda, soy una sombra que cuando menos lo esperas está ahí Issei. Acabaré con su facción, después de eso, iré por Michael y Gabriel, y luego mi plato principal, Sirsech Sirrias, dijo con enojo Asahi. ¿Cómo planeas hacerlo? Issei. Fácil, una vez mate a Michael y Gabriel, iré a Lilith y la destruiré de una vez por todas, y finalmente aniquilaré a Sirsech Sirrias, pero mucho antes, mataré a Graifia, para que pueda reunirse con su hijo Asahi. Y cuando todo esto termine, Issei. Tú y yo iniciaremos desde cero, una vida nueva, lejos de todo lo sobrenatural, empezaremos una vida nueva juntos lejos de la guerra y el caos, y podremos casarnos como te lo prometí Asahi. Eso me agrada, dijo dándole un beso Issei. Sabes, puedo mandar a Ghidorah a dormir si deseas Asahi. Pues hazlo ahora, dijo coqueteando con Issei Ghidorah. No jodan otra vez, bien me largo a dormir no hagan tanto ruido maldito sea, dijo saliendo del cuerpo de Issei y volando a su habitación Issei. Bien futura señora Yodo, le aviso que no voy a tener piedad hoy, esté atenta a las consecuencias Asahi. Yo tampoco pienso tener piedad con tu pelvis el día de hoy Issei. A trabajar. Esa noche solo se oyeron gritos de placer, sonidos lascivos, y mucho más ruido que dejó traumado al pobre Ghidorah que no podía dormir. Con Sirsech Lucifer. Aquel hombre, estaba bebiendo una botella de vino, pues haber perdido a su único hijo, hizo que entrara en una profunda depresión él, no tenía una manera de hacer que su esposa saliera tampoco de esa depresión, ella era otra, su mirada sin vida, parecía que se estaba volviendo loca, alucinando que aún tenía a su bebé con ella su vida, terminó hecha pedazos, perdió todo, a sus padres, a su hijo, lo único que tenía era a su esposa, y a la chica que ya no consideraba hermana 1 él lloraba todos los días, no había nadie que lo consuele, su dolor, era grande, pero más temía, por la estabilidad mental de su esposa 1. Con Graifia lucifuge. O bueno, lo que quedaba de Graifia, ella estaba volviéndose loca Graifia. Mi yicas, ¿dónde estás? No juegues hijo ven tienes que ir a dormir, dijo sin casi nada de cordura su estabilidad emocional. Estaba al borde de caer a la locura haber perdido a su hijo, había hecho que su visión de todas las cosas, cambiase drásticamente ahora veía todo con claridad. Graifia. Mi dulce niño, ahora ya sé quién es el culpable de que te fueras de mi lado Graifia. Rías, tú fuiste la culpable de todo esto, tú fuiste la culpable de que mi dulce bebé no esté aquí conmigo 2. La locura de Graifia estaba haciendo que empieza a planear una locura de gran escala Graifia. Esto no hubiera pasado si ella no hubiera caído en las tentaciones de aquel hombre, ¿verdad? Ja ja, ja, ja ja. Ella se dio cuenta de algo, su cuñada era la culpable de todo, por ella es que su hijo está muerta 3 y con todo eso. Su cordura. Se rompió 1. Graifia. Rías, tú fuiste la culpable de la muerte de mi hijo, ahora vas a pagar las consecuencias de esto, si tu hermano no hizo nada, yo si lo haré, te voy a asesinar yo misma, ja 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 ja. 8. Casa de Issei y Asagi. Era de día, ahora Issei estaba despertando debido a su noche de pasión desenfrenada, adolorido como siempre, abrió sus ojos, y observó su habitación, empezó a levantarse y vio a Asagi completamente dormida. Issei se sentó en una parte de su cama, y se fue a dar una ducha en aquella ducha, empezó a pensar si todo lo que hizo tendrá que ser pagado en el futuro Issei. ¿Será acaso que mis acciones tendrán una consecuencia? ¿Será que tengo que pagar los crímenes que estoy cometiendo en algún momento? Aún así Issei piense que está libre de pecado, tiene que pagarlos, y en un futuro no muy lejano, sufriría la desesperación, la ira, la tristeza, que hizo sentir a todos los que lo habían traicionado. Issei salió de la ducha, se vistió y vio que eran las 9 de la mañana, bajó a la cocina y empezó a preparar el desayuno para su prometida, y para su compañero Issei aún seguía pensativo, no quería que Asagi pague por pecados que no son suyos, no soportaría perderla a ella. También Issei terminó de cocinar y empezó a servir todo lo que había cocinado cuando escucha como su amigo empezó a bajar con ojos de no haber dormido nada Issei. Buenos días Guido. Guidora. ¿Qué tienen de buenos puto? Issei. Uy, ¿por qué estás molesto? ¿Pasó algo? Guidora. Sí, de hecho sí, bastardo infeliz, no me dejaste dormir en toda la noche por andar de calenturiento Issei. ¿O es por eso? Uy, mi error, discúlpame en serio, no sabía que no te deje dormir Guidora. Sí, sí, lo que digas pendeja, y dime, ¿ya pensaste cómo acabar con Tepes? Issei. Será fácil, lo sé Guidora. Recuerda que ella no puede morir con la luz del sol Issei. Lo sé, no soy estúpido Guidora. Una vez muertos ellos, irás por Michael y Gabriel ¿cierto? Issei. Sí, y finalmente por mis presas principales, Sirsech Sirías Guidora. ¿Y qué esperamos? Mejor vámonos ahora Issei. No quiero preocupar a Asahi Guidora. Es mejor que la dejes aquí, ella es fuerte lo sé, pero mejor no nos arriesguemos Issei. ¿Sabes que la hizo inmortal no? Guidora. ¿Y tú mataste seres inmortales Issei? Por eso mismo lo digo Issei. Tienes razón, le dejaré una nota. Alístate hermano, nos iremos de viaje a un lugar tan oscuro como la noche Issei. Le escribió una nota a Asahi y la dejó en la mesa junto a su desayuno. No entró a una habitación secreta y se colocó su armadura, tomó sus armas y salió de aquella habitación. Fue donde estaba Asahi y la vio profundamente dormida Issei. Volveré pronto, lo prometo, dijo dándole un beso en la frente. En eso salió de ahí y vio a Guidora que ya estaba listo. Issei solo asintió con la cabeza. Guidora entró al cuerpo de Issei en forma de esfera. Este salió al patio y formó un relámpago en el suelo y se largó de ahí, para ir a un mundo oscuro. Facción de los vampiros. Tepes, en pocas palabras. En un castillo, o algo así, se podría ver a tres personas rubias, tomando té. Sus ojos de aquellas personas eran totalmente rojos y ¿quiénes eran? Pues ni más ni menos que Valerietepes, el menil de Karnstein y Gasper Blado. Aquellos seres estaban tomando el té pacíficamente cuando de pronto un guardia, entró apresuradamente guardia. Valerietepesama. Valerietepesama. ¿Sí qué pasa? Dijo curiosamente guardia. Nuestra facción ha caído. Las tres personas escupieron su té violentamente Valerietepesama. ¿Qué dices? Todos salieron a ver qué pasaba hasta que vieron aquella pesadilla. Todos los cuerpos de todas las personas de aquella facción estaban empaladas, completamente empaladas ninguna sobrevivió. Todo era un caos. Fueron atravesadas por varas oscuras de dos metros guardia. No llegué a ver nada. Todo esto fue rá. Puak y Gasper volteó a ver qué pasó y vio asustado como una vara oscura había empalado aquel guardia en el corazón acabando con su vida Valerietepes. ¿Quién hizo esto? Contesten. Ja 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 ja. Los tres voltearon y vieron como de las sombras salía un hombre con un traje rojo y negro y todos saben quién es RT. Valerietepes. Buenos días el menilde. ¿Tú hiciste esto? RT. Oh, hola el menilde. Si yo hizo esto, dijo mostrando un poco de ira Gasper. ¿Por qué lo hiciste? RT. Ustedes saben por qué malditos traidores Issei se sacó su máscara y la arrojó mostrando su cara a Issei. No se hagan los que no saben Gasper. Y, Issei senpai. Dijo incrédulo Valeriet. No, no, no es verdad el menilde era la que más estaba impactada, puesto que su amor estaba enfrente de ella, reconocía esa cicatriz a donde fuera, no sabía qué decir Issei. ¿Sabes por qué los empale a todos? Para rendir honor a tu apellido Tepes, al gran Vlad el empalador Valeriet. Creí que tú, Issei, había muerto. No nunca morí, saben que vamos al punto de una maldita vez. Yo soy el rey del terror, yo soy el asesino de miles de personas, dioses y el asesino del Trier. Ahora, si todos se habían quedado de piedra, escucharon que sin ningún remordimiento, él confesó todos sus crímenes Gasper. ¿Pero por qué? Issei. ¿Y tienes el descaro de preguntar? Porque ustedes, ustedes, me dieron la espalda, me humillaron, y sobre todo, mataron a mi familia Valerie. Chico hay algo que debes saber Issei. No voy a escuchar nada de lo que tengan que decir, voy a matarlos, y aprovecharé esto para acabar con los tres aquí y ahora el menilde. Issei, Kun, ¿de verdad eres tú? Dijo empezando a llorar Issei y no le respondió, tenía su mirada fija en Gasper y Valerie el menilde. Issei, Kun, si eres tú, eres tú. Ella fue rápidamente hacia Issei y lo abrazó Valerie veía esto anudada, ¿acaso ella había olvidado que Issei mató a todas esas personas? El menilde. ¿Esto es un sueño? ¿Acaso lo es? Si es así no quiero despertar Issei. Suéltame. El menilde. No. Issei. Que me sueltes. El menilde. No. El menilde quería morder a Issei pero este la tomó de la cara y la lanzó lejos de ahí Issei. Bien, solo seremos ustedes y yo, voy a matar a unos cuantos vampiros. Valerie se puso en pose de pelea, Gasper, en cambio, estaba temblando, su amigo, su mentor, era un asesino en serie Valerie. Tengo que decirte algo Issei, y es sobre lo que pasó Issei. Te dije, que no iba a escuchar nada de lo que me digas Issei. Se había lanzado con una velocidad sobrehumana, y atacó a Valerie sin piedad y la lanzó dentro de su castillo Issei. Sabes la pesadilla que tuve que sufrir en ese lugar tepes Valerie. No fue mi culpa Issei, yo también fue engañada Issei. Cállate. Issei le lanzó una esfera que destruyó la mesa donde antes Valier estaba tomándote Issei. Ahora tú y yo arreglaremos cuentas, muchas cuentas Valerie. Si así va a ser, que así sea entonces Valerie aumentó su aura y mostró un poder sobrehumano, digno de un vampiro Issei. Así me gusta, es hora de cazar vampiros ambos se lanzaron a pelear, sus movimientos eran sobrehumanos, en ese lugar parecía ser de noche, pero era de día, sin la luz del sol, era un lugar oscuro, y la lluvia empezó a caer y los rayos a aparecer en el cielo parecían bestias indomables al pelear, una patada había mandado a volar a Issei el quedo incrustado en una pared, mientras que Valerie veía a Issei de manera fría Valerie. Eso es por mi gente Issei volvió a salir de esa pared y también la vio de la misma manera Issei. Nada mal te ves, nada mal, creo que te subestime, y no volverá a pasar Valerie volvió a atacar, pero esta vez Issei la tomó del cuello Issei. La última vez que te vi, vi tu mirada, reflejaba asco, repudio, ahora que la veo mejor, el que siente todo eso ahora soy yo. Él la golpeaba violentamente contra el suelo varias veces, hasta hacerla sangrar por otro lado. Gasper veía esto temblando, su amiga estaba siendo apaleada, sentía temor, pero sentía que tenía que ayudar y en un arranque de valentía, fue rápidamente hacia Issei y lo golpeó fuertemente. Issei quedó anidado viendo esto. Issei. Vaya vaya, parece que al travesti se le salió lo hombre. Finalmente Valerie estaba gravemente herida en el suelo. Gasper. Suficiente Issei, senpai, yo seré tu oponente 3. Gasper veía con una mirada muerta y fría Issei. Pues que esperas maldito maricón Gasper obtuvo valentía y fue a golpear a Issei a una velocidad increíble Issei, esquivó una patada apenas Issei. Pelea. Gasper se armó de valor y empezó a atacar a Issei el obispo de Rías Gremory, había salido a pelear con valentía propia Issei y estaba impresionado por su habilidad, hasta que este lo tomó de los brazos Issei. Nada mal, dijo apretándolos Gasper. Acabaré con esto de una vez Issei, senpai. Issei quedó sorprendido al ver cómo Gasper aumentaba su fuerza Issei. Imposible. Gasper se liberó del agarre de Issei y lo golpeó ferozmente en la cara sin piedad Issei. Esto es impresionante, demuéstrame tu verdadera fuerza Gasper. Vladi y Gasper seguía atacando a Issei sin piedad parecía otro Gasper, más violento y lleno de sangre Gasper iba a activar su sacrejera pero Issei lo detuvo apenas Issei. Sea como sea, eres otro Gasper, pero es momento de que aprendas una lección mocoso Issei lo tomó de una pierna y lo azotaba de un lado a otro. Gasper se quejaba hasta que sintió como alguien le mordió el cuello y ese alguien era nada más ni nada menos que el menil de Karnstein el menil de... Extrañaba tu sabor Issei, Kun, pero ahora debemos acabar con esto un Issei. Maldita sea. Y creo que todos saben por qué lo hizo, puesto que al beber la sangre de Issei, sus poderes aumentaron drásticamente y esto lo aprovechó Valerietepes, que también aprovechó esto y mordió a Issei. Mierda. Gasper. Te confías demasiado Issei, senpai Issei. Malditos. De la nada ambas mujeres sintieron mucha más fuerza que antes el menil de quería ocultar su obsesión con Issei, así que primero lo enfrentaría Valeriet, el menil de y Gasper estaban reunidos y se pusieron a la defensiva Issei. Bien, así va a ser, que así sea Issei sacó sus kunais encadenados, como los de escorpión de MK, pero estos kunais, tenía el poder de las ya destruidas garras de Hades él los empezó a girar, si o si, tenía que matarlos para deshacerse de un peso más las habilidades de ambas mujeres eran impresionantes, eras mucho más fuertes que antes con cada golpe que Issei daba con sus kunais, destrozaba varias partes de aquel castillo Issei empezaba a perder la paciencia, al ser vampiros, su velocidad era impresionante. Entonces Gasper al contrario de Issei, había activado su sacrejera ahora tenía un instinto depredador. E invocó monstruos, monstruos con miles de ojos para poder usar su forbidden valor pero Issei los destruyó antes que lo haga Issei. Es todo lo que tienes Gasper Gasper. Claro que no, somos vampiros, los reyes de la noche, y tenemos amigos Gasper solo sonreía y vio a Valerie y a el menilde que ya sabían que hacer Issei. Pues tráeme a tus amigos Gasper, Valerie y el menilde alzaron sus manos e invocaron a una enorme bandada de murciélagos. Los murciélagos entraron al castillo e iban tan rápido que dificultaban la visión a Issei y Issei solo vio como los tres vampiros, se mezclaban con los murciélagos Issei. Hijos de perra. Issei vio a Gasper, y cuando lo intentó atacar, este se materializó en murciélagos, y esquivó el ataque Issei. Pero que mierda. Este volvió a su forma humana, y atacó a Issei con una esfera oscura que lo mandó a volar destruyendo una gran parte del castillo el menilde y Valerie hacían lo mismo aparte de que los murciélagos les daban algo, y eso era ecolocalización, y como era de noche, aprovechaban esto a su favor Guidora. Estas contra las cuerdas ahora sí eh. Issei. Ya me tienen harto malditos vampiros los ojos de Issei empezaron a brillar y empezó a lanzar rayos desde cualquier dirección para empezar a calcinar a cada murciélago que pudiera, pero de nada le sirvió puesto que Valerie le arrancó un brazo y ésta volvió a desaparecer. Issei solo vio su brazo faltante y lo regeneró rápidamente, ahora sí estaba enojado cada ataque que lanzaba, no servía de nada, al contrario, solo ocasionaba que lo ataquen mejor de lo que él lo hace y cuando justamente voltea. Vio al menilde a punto de atravesarle el cráneo todo era como si de cámara lenta se tratase hasta que una patada la mandó a volar muy lejos Issei vio su vida pasar frente a sus ojos, pero quiso ver quién fue el de la patada y vio a nadie más ni nadie menos que a la misma Asahi Issei. ¿Asahi, Chan? Asahi. Maldita perra, hola Issei Issei. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo incrédulo Asahi. ¿De verdad crees que voy a dejar que pelees solo? Issei. No deberías estar aquí uno. Asahi. Créeme Issei, hablaremos luego, así que estás peleando con vampiros ¿no es así? Issei. Si así es. Asahi. Bien, hagamos esto fácil, yo me enfrento a esas dos perras, tú ve por el mocoso Issei. ¿Crees que puedas? Asahi. Estás hablando con una asesina profesional, además sé cómo son los vampiros, lo sé muy bien, dijo en modo sería Issei. Bien, si necesitas ayuda dímelo Asahi. Está bien. Gasper, el menilde y Valérie se habían materializado nuevamente Valérie. ¿Quién eres tú? Asahi. Soy Asahi Yigawa, mucho gusto señorita Tepes Valérie. ¿Cómo sabes quién soy? Asahi. Fácil, tuve una vida antes de esta, dijo sacando su katan en eso el menilde, apareció al lado de Valérie el menilde. ¿Y tú quién eres? ¿Y quién te dio el maldito derecho de patearme sucia humana? Asahi. ¿Sabes quién me dio el derecho? Mis ovarios me dieron el derecho perra el menilde estaba enojada, pero sintió algo extraño en ella, sintió el aura de Issei, y esto la hizo abrir los ojos como platos, debido al asombro y eso solo significaba una cosa para ella el menilde. ¿Por qué tienes el aura de Issei? ¿Quién eres tú? Asahi. Soy la prometida de Issei, Asahi, y te voy a derrotar yo misma al oír esa palabra, su locura escondida empezó a salir el menilde. No, no es posible, no, no lo acepto, tú no puedes ser la prometida de mi Issei Valérie que estaba a su lado por primera vez vio al menilde de esa manera, se asustó un poco el menilde. Te voy a matar y me beberé toda tu maldita sangre perra, Issei es mío Asahi. Ya quisieras ramera, yo soy mejor que tú en todo y te lo voy a demostrar, dijo desenvainando su katana. Issei veía fijamente a Gasper, pero Gasper no parecía tener miedo, ahora se estaba enfrentando a su senpai, y le iba a demostrar que era fuerte Issei. Tienes bolas vampiro travesti, tienes valentía, pero eso se acabó Gasper. No importa Issei, senpai, yo mismo te venceré aquí y ahora un Issei. No me hagas reír mocoso, he matado cosas más fuertes que tú, y me vienes a decir que un simple vampiro me vencerá. Gasper. Lo jare, téngalo por seguro, dijo con determinación Issei. Has madurado mucho, si tan solo no hubieras escuchado a tu ama, dijo con decepción, de esa maldita ramera Gasper. No insulte a mi ama Gasper se lanzó con furia y con la misma mirada fría que le dio hace unos momentos atrás a Issei. Issei recibió un impacto impresionante de parte de Gasper, que lo mandó a volar varios pisos arriba de aquel castillo. Gasper con sus manos empezó a mover a los murciélagos para que con sus ojos pueda detener el tiempo pero Issei no era idiota y los mataba a cada instante Issei. Maldito travesti, me las vas a pagar. Issei activó sus alas de dragón y fue rápidamente hacia Gasper y lo sacó volando fuera del castillo hacia el cielo oscuro de la noche. Valerie. Peleas bien para ser humana, tienes mi respeto a Sagi y Gao. Se podía ver a una Sagi casi sin ningún rasguño, pero veía con una mirada sin vida al menilde que estaba regenerándose sus heridas cuando un estruendo hizo que ambas vieran como en el cielo Gasper y Issei combatían como si no hubiera un mañana Valerie. Tú puedes Gasper, pensó esta el menilde. Maldita humana, te voy a desmembrar, dijo más loca que antes a Sagi. ¿Por qué no vienes y lo haces entonces? Dijo enojada el menilde se volvió a lanzar hacia Sagi y esta con su katana le cortó el cuello. La sangre del menilde cayó en una pared y se empezó a regenerar el menilde. Perra. Sagi. Soy más rápida que tu Valerie había vuelto a aparecer, pero cuando Sagi quiso atacarla, ésta se materializó en varios murciélagos que la elevaron rompiendo varios techos del castillo Valerie. Te confías demasiado, dijo volviendo a su forma normal a Sagi. ¿Eso crees? Dijo poniéndose de pie a Sagi veía fijamente a Valerie y a el menilde cuando de pronto todo se empezó a oscurecer dificultando su visión y ya no podía ver nada, absolutamente nada hasta que de la nada algo le cortó el brazo. Cuando ella se llenó de ira y activó su Kagemode al entrar en ese modo, se hizo más violenta y sanguinaria, pero de nada servía puesto que al estar oscuro, la seguían atacando por todos lados. Hasta que sintió dos mordidas en su cuello que la empezaba a debilitar su forma Kage. Desapareció al instante al punto de ponerla de rodillas Issei mientras tanto, sintió como el aura de Asagi se debilitaba, y vio a lo lejos como todo estaba oscuro. Gasper aprovechó esto, e hizo que miles de murciélagos ataquen a Issei y así fue, éste cayó en picada al castillo y todo, se volvió oscuro incluso el cielo se tornó de un rojo sangre. Issei cayó fuertemente a una habitación y no podía ver nada. ¡Mierda, Asagi! ¿Dónde estás? Él podía oír las risas de las mujeres con las que se estaba enfrentando Issei. ¡Cobardes! Aprovechan la noche para atacar ¿no es así? Ellas atacaban a Issei, le hacían heridas dolorosas Issei y no caía, aún no, hasta que llegó a ver a unos murciélagos el menilde. Ríndete mi Issei la noche es nuestro reino, y la sangre nuestro sustento, dijo sin aparecer Valerie. No podrás, estás en nuestro juego ahora Gasper. Ya no tienes nada que hacer, dijo riendo un poco los tres usaron un hechizo e Issei pudo ver como Asagi estaba herida en el suelo debido a que drenaron mucha sangre de ella y esto fue el detonante de Issei y Issei. Asagi. El menilde. Ríndete, o ella sufrirá las consecuencias Issei se mantuvo firme, y cerró sus ojos Gasper. Como quieras Issei, sepa. Issei había recordado algo. Si son vampiros, y se mueven bien en la noche, quería decir que usaban una técnica para atacar y eso era. La ecolocalización. Issei empezó a controlar sus sentidos, canalizaba cada aleteo de cada murciélago, cada sonido, cada vibración hasta que cuando abrió los ojos, podía ver todo transparente dándole una visión de todo sin necesidad de luz. Valerye se había lanzado a atacar cuando de pronto Issei la tomó del cuello. Gasper y el menilde quedaron de piedra al ver que Issei la había atrapado sin necesidad de ver en la oscuridad. Issei. Usaban ecolocalización, ¿verdad? Bien, lastima que no son los únicos. Issei le dio un golpe mortal a Valerye, que la mandó a volar. Gasper no soportó esto y le lanzó una esfera negra que devoraba todo a su paso pero Issei la tomó con una sola mano y la destruyó. Issei. Pudieron hacer todo contra mí, pero cometieron un grave error. Issei se había movido tan rápido que apareció atrás de ambos Issei. Issei se metieron con mi mujer en los tomo del cuello a ambos y los elevó al cielo el menilde. Suéltame Issei. Gasper. Issei. Saben. Ustedes no pueden morir con la luz del sol, pero si de una manera, y ustedes saben cómo Valerye había vuelto a la batalla y ya recuperada había volado hacia donde estaba Issei y Valerye. Basta Issei y suéltalos. Issei. No lo haré, ¿quieres salvarlos? Hazlo entonces. Entonces este se fue directo hacia el castillo con Gasper y el menilde, y Valerye los siguió, pero cuando estaban a punto de estrellarse Issei lo soltó, Valerye atrapó a Gasper y el menilde, pero Issei tenía una esfera en su mano izquierda. Issei. Kaiju Kaminari. Una esfera llena de rayos oscuros impactó con los tres y explotó destruyendo todo el castillo reduciéndolo solo a escombros. Cuando el humo se disipó, Valerye se estaba arrastrando adolorida en el suelo ensangrentada, ella quería regenerarse pero no podía pero cuando alzó la mirada, vio a Gasper, pero este estaba atravesado en una barra de metal, y su corazón estaba incrustado ahí. El trauma para Valerye fue enorme porque Gasper había muerto tres. Mientras que en otro lado, una pieza apareció en la habitación de Rías Gremory y esta se petrificó al verla Valerye vio a lo lejos a Issei que caminaba con ira hacia ella y cuando llegó este la veía fijamente, sin misericordia hasta que vio como elzó su brazo horizontalmente y tomó del cuello a una el menilde que quería atacarlo Issei. Tú no me sirves perra traidora el menilde. Jamás, no me voy a rendir ahora, tú me pertene. Issei con su otro brazo le atravesó el pecho con una enorme estaca de madera que la mató al instante Valerye vio aterrorizada esto, el Issei que tenía al frente era otro Issei, tiró el cadáver del menilde a un lado y vio a Valerye fríamente este tomó una enorme lanza del suelo y se la puso en el cuello Issei. ¿Tienes algo que decirte pez? Valerye Issei y yo Issei Habla Valerye Yo lo lamento, no quería traicionarte, se lo dije a Sirsex, le dije que esto era mala idea, le dije que debíamos averiguar bien las cosas un Issei, pero aún así lo hiciste ¿no es así? Valerye Sí, porque no tenía otra opción, cuando vi las pruebas, no quería creerlo, todo se me hacía raro, pero se diante todo Issei. Quiero hablar con Alesio Pilato Valerye Eso no será posible Issei ¿Dónde está Alesio? Dímelo ya o te asesinaré Valerye Alesio murió Issei quedó estático Issei ¿Qué dices? ¿Cómo que Alesio murió? Valerye Sirsex lo mató al enterarse que él quería dejarte libre, lo sé porque yo vi cuando lo hizo, dijo derramando lágrimas un Issei Fuiste cómplice de dos crimines de pez Valerye Issei te juro que yo no quería Issei Cállate Issei Gracias por decirme las cosas Valerye podía respirar más tranquila Issei Pero atacaste a mi mujer y eso no te va a salvar Issei Le clavó la lanza en el corazón y la alzó empalándola, e incrustó la lanza en el suelo Y Valerye te pez murió al instante Issei Esto es en memoria de tu antepasado Vlad el empalador, muere como él mataba a sus víctimas Vaya chico, al parecer todo acabó mal Issei al ver muerta a Valerye vio que su Sacret Geard que podía resucitar muertos aún servía Guidora ¿Sabes que eso puede traer a la vida a cualquier persona no? Issei lo veía, se le hacía un mundo en su cabeza, pero cuando lo tomó lo destruyó por completo Guidora ¿Qué haces? ¿Pudiste traer a tus padres y a tus mujeres a la vida Issei? No Guidora, no lo haré, el Santo Grial y el Sacret Geard de Valerye no me sirven para nada No voy a traerlos a sufrir de nuevo, y menos a ellas, yo no soy Dios para revivir a los muertos o para juzgarlos Guidora ¿Pero por qué? Issei Porque sería una decisión egoísta de mi parte, por eso mismo, esto si cae en manos equivocadas sería mortal Por eso es mejor destruirlo Guidora, estaba sorprendido por la madurez de su hermano y decidido dejarlo así Pero Issei se fue corriendo hacia donde estaba Asahi y la tomó en sus brazos, ella estaba inconsciente Pero gracias a su inmortalidad estaba bien Issei Descansa amor, luchaste bien, ahora solo quedan dos facciones, ahora sí, que empieza el juicio final Damas y caballeros, esta historia, llegó al clímax máximo Ahora sí solo quedaban dos facciones, uno y el juicio final estaba por comenzar Solo quedaban los ángeles y demonios, una guerra estaba por iniciar Y la venganza estaba llegando a su fin, esta historia Continuará Capítulo 67 Los Santos Casa de Issei y Asahi Ya eran las 3 de la tarde, Issei era el ahora preocupado por Asahi, que estaba inconsciente por la lucha Issei solo la recostó en su cama y empezó a curar sus heridas, el tomó su mano y le dio un corto beso en la frente Issei Recupérate pronto sí Issei salió de su habitación y bajó al primer piso de su casa, este solo fue por una vaso con agua, al beberlo, se fue a sentar al sillón Issei ¿Guidora estás ahí? Guidora Así es, ¿qué sucede? Issei ¿Crees que Asahi se recupere? Dijo angustiado a punto de llorar Guidora Ella estará bien, confía, ten fe, como dicen algunos, es una mujer muy fuerte y difícil de contradecir, créeme Issei Espero que esto no pase a mayores Cuando este seguía hablando con Guidora, alguien toca su puerta Issei fue a abrir y vio a su amigo, se podría decir, Satoru Ayashi Issei Ese, Satoru, San Dijo confundido Satoru Tenemos que hablar Issei Cuando ambos pasaron, Issei le sirvió un café a Satoru Issei ¿Cómo estás tu familia amigo? Satoru Ellos están bien, vamos al punto Issei Me enteré que finalmente acabaste con la facción de Valerietepes Issei Si lo hizo, ¿cómo sabes todo eso? Satoru Tengo contactos, el punto es que descubrí algo el día de hoy Issei ¿Qué cosa? Satoru ¿Dónde está Asahi? Issei Ella resultó herida en la batalla, está descansando ahora, dijo en tono triste Satoru Lo lamento Issei Descuida Satoru Bien Issei, eres tú solo contra el mundo Issei ¿Por qué lo dices? Satoru Gracias a mis contactos, descubrí que Mishael se juntará en una catedral abandonada lejos de los humanos Issei al oír esto se puso más serio de lo habitual Issei ¿Qué dices? Dijo apretando sus puños con ir a Satoru Lo que oíste muchacho, Mishael vendrá al mundo humano, y no vendrá solo Gabriel está con él Issei y se enfureció más Satoru Así que si quieres cumplir tu venganza, no pierdas el tiempo con un imbécil como yo, a las 7 de la noche empezará todo, sugiero que avances, y rápido Issei ¿Te puedo pedir un favor? Satoru Dímelo Issei Quiero que cuides a Sagi por mi Satoru Lo haré amigo, pero ¿sabes cuántos ángeles traerá consigo ese idiota? Issei Aún así sea una enorme legión, acabaré con ellos, no importa que sea mil contra uno o un millón contra uno, para mi esa es una pelea justa Satoru Suerte entonces Issei fue a buscar sus armas y a vestirse y salió de aquel lugar, junto con Ghidor a Satoru Suerte chico Catedral abandonada Ubicación Hora 7 00 PM Mishael y Gabriel habían llegado a aquel lugar ya Dentro encontraron a Vasco Estrada, a Dulio Gesualdo, a Tobio y Kuse que estaba en un balcón con semblante serio y a Griselda Cuarta Mishael Bien chicos, quería hablar sobre la reconstrucción de este lugar Gabriel Nosotros veremos todo el lugar para ver que podemos reparar Dulio Entendido Mishael y Gabriel salieron de la catedral para verificar el área de la catedral y se alejaron un poco mientras que Tobio seguía serio Puesto que él cuando fue a visitar a la viña a su casa, la encontró muerta junto a Arthur Pendragon y a Vicó Estolo llenó de ira Y quiere vengarse si aquel que el asesino Vasco se puso a orar junto a Dulio y Griselda Cuando en eso, oyen como un trueno empezó a mostrarse en el cielo y empezó a llover Hasta que otro se oyó y apareció Issei sin máscara en las puertas de la catedral Vasco No necesito voltear para saber que estás atrás Issei ¿Eh? Vasco Reconozco tu aura aún así la cambies No es así o doh Issei Dulio, Griselda y Tobio quedaron en shock puesto que ninguno lo sintió Dulio Issei, Kun Dijo anonadado Los truenos se hacían cada vez más fuertes Vasco ¿Has venido a cobrar venganza? Cuatro Issei Uy que comes que adivinas Vasco Podrás engañar a todos pero a mí no Rey del terror Issei Dime dónde está Michael y Gabriel Y esto no pasará mayores Vasco Sama Vasco volteó y mostró un semblante serio ese anciano de más de dos metros de altura Y su imponente cuerpo musculoso hacía que todo se ponga tenso Vasco Tú mataste a todas esas personas no es así Tú mataste a Lavinia A Valerí Lucifer A todos los demás dioses A Irina A los padres del Maho Lucifer Y sobre todo a Zazel No es así Tobio cuando escuchó eso se enojó bastante Y saltó del balcón Dulio y Griselda también se enojaron mucho Issei Si así es Mate a toda esa sarta de pecadores La lluvia empezaba a caer cada vez más fuerte Vasco Todo por un malentendido Cuatro Issei Escúchame ahora Vasco Sama Ustedes no tienen nada que ver esto Dime dónde está Michael y Gabriel y váyanse de aquí Dijo enojado Vasco No te lo diré muchacho Así de simple Issei No quiero hacerte daño Vasco Sama Dímelo de una vez y lárgate tú y tu gente Si se preguntan qué hace Tobio aquí Fácil Él quiso acompañar a Vasco para calmar sus nervios Vasco No permitiré que lastimes y mates a más gente Issei Si para matar a Michael tengo que matarlos a ustedes también Entonces lo jare Vasco Vasco se había puesto en pose de pelea Vasco Contigo no tengo que usar una simple espada Usaré mis puños Issei Quise ser compasivo Pero eso se acabó Los mataré a todos ustedes Y a golpes Te haré decir dónde mierda están esos dos pajarracos divinos Vasco Somos cuatro contra uno Issei Entonces es una pelea justa Vasco Como quieras Yudou Issei Pelea ahora Vasco alzó ambos brazos y golpeó fuertemente el suelo Haciendo temblar toda la catedral haciendo volar a Issei Nada mal vegestorio Tobio Miserable Morirás por lo que le hiciste a la vinia Issei Lastima Haré que te reúnas con ella Tobio estaba enojado Pero Issei quería jugar con su cabeza Vasco Te derrotaré a golpes chico Issei Veamos quién golpea mejor Ambos se lanzaron mutuamente y cuando chocaron formaron un enorme crátero dentro de aquella oscura y fría catedral y sus brazos se hacían presión mostrando una competencia de fuerza física Vasco Eres fuerte muchacho Este le dio un super golpe que lo mandó a romper varias sillas de aquella catedral Vasco Pero no lo suficiente Issei Bien vegestorio Pongámonos serios Issei salió de los escombros y miró fríamente a los cuatro seres que tenía enfrente Tobio Vas a pagar caro lo que le hiciste a la vinia Issei ¿Crees que me importa imbécil? Si tanto quieres llorar su muerte Te mandaré con ella Issei sacó sus alas de dragón y voló directamente hacia Tobio Y lo hizo volar varios metros hacia arriba Dulio sacó sus diez alas blancas y alzó vuelo para alcanzarlos Mientras que Griselda no quería sacar sus alas Y Vasco solo observaba la pelea aérea de esos en el aire Se podía ver como Issei tenía sujetado a Tobio y vio como Dulio Se acercaba Issei y golpeaba en la cara ferozmente a Tobio hasta que Dulio apareció Dulio Detente Issei Suelta a Tobio Issei Como quieras Issei dejó caer a Tobio completamente herido Él caía rápidamente a tierra cuando Dulio lo salvó rápidamente y lo dejó bajo cuidado de Vasco Volvió a alzar vuelo y volvió a encarar a Issei Dulio Sé que tienes motivos para querer venganza Pero ya es suficiente Miles de personas perecieron por tu culpa Issei ¿Por mi culpa? ¿Por mi culpa? Más bien la culpa de ustedes Es su culpa Si ustedes no hubieras hecho lo que hicieron esas personas y dioses estarían vivos Pero cometieron un error Issei y apareció rápidamente frente a Dulio Issei Matar a mis padres y a mis amadas Dijo enfadado el golpeo ferozmente a Dulio Pero este no se dejó Y comenzaron una pelea cuerpo a cuerpo en el aire Y aquella tormenta era un escenario perfecto para ese combate Ninguno cesaba a sus ataques Eran bestias indomables que buscaban ganar una lucha encarnizada Dulio le dio una patada a Issei que lo hizo retroceder Dulio Eres fuerte Nunca creí usar esto Pero no me queda de otra Dulio empezó a aumentar su aura Dulio Te mostraré la fuerza y poder del cielo Yododu Issei su cuerpo se iluminó Ya que había activado su Sacred Gearsen y Tempest Dulio Bien Yododu Issei Es hora de pelear en serio Issei Piensas usar el clima en mi contra ¿Acaso olvidas que fui yo quien mató a la triera? Pues ven a detenerme Seis Dulio con una mano había invocado un rayo de aquella tormenta Pero Issei no se quedó atrás Y había invocado uno igual y ambos se lanzaron a pelear Dulio tenía más ventaja que Issei Puesto que él podía manejar el clima como se le antoje La lucha seguía Todo iba de maravillas hasta que Issei se distrajo Y un enorme pedazo de muro le cayó encima Él caía en picada y formó un enorme cráter Ya que Vasco le lanzó ese muro con toda su fuerza Dulio Eso debió doler Issei miró a Vasco y lo embistió con fuerza Pero Tobio reaccionó y activó su Sacred Gears Tobio Te asesinaré De él había aparecido Jin Un perro negro con ojos rojos Las sombras se hacían presentes Atrás de Issei apareció Griselda con sus seis pares de alas Y con un arco y flecha de luz Vasco Había activado su puño sagrado Y Dulio apareció frente a Issei Ahora era una lucha 4 a 1 Injusta para otros Justa para Issei Griselda Detente Issei No sigas Vasco Hazle caso chico O tendremos que aniquilarte un Issei Kaiju Mode El poder de Issei aumentó considerablemente Aumentando todas sus habilidades Issei veía a los cuatro seres al frente suyo Issei ¿Quién quiere conocer a su creador primero? Tobio se lanzó primero junto con Jin Que se mezcló en las sombras Vasco fue a atacar a Issei Mientras que Griselda le lanzó varias flechas Aquella antigua catedral ahora era un campo de batalla Issei esquivó las flechas pero recibió un mega golpe de Vasco y un ataque de Jin Tobio Te mataré desgraciado Issei se enojó más y tomó a Vasco del cuello y lo golpeó y lo lanzó lejos de la catedral Rompiendo una pared entera Tobio activó una espada y fue a luchar con Issei Pero Issei lo detuvo apenas y la rompió inmediatamente Dulio solo observaba esto Issei Griselda cuarta Tú serás la primera en morir Griselda ¿Eh? Issei apareció y puso su mano en su cara Issei Kaiju Rai Issei había lanzado un ataque y desintegró inmediatamente a Griselda Dos Dulio Vasco y Tobio quedaron asustados por esto Issei Era un estorbo en nuestra verdadera lucha Los quiero a ustedes Tres Dulio se enojó mucho por esto Vasco estaba ya en su límite de paciencia Y Tobio estallaba en ir a Issei Si quieren culpar a alguien Cúlpense ustedes Tobio Ahora si te asesinaré malnacido Vasco Tocaste fondo Issei I Issei Lo hizo hace un año Peleen idiotas Los tres se lanzaron a luchar contra Issei Que esquivaba todos los ataques Y hasta que Vasco tomó una mesa Y se la arrojó a Issei Rompiéndosela en la espalda Tobio Iré al máximo Yo canto por la muerte de mil humanos Yo celebro la muerte de mil duendes El nombre sumergido en la oscuridad total El del dios de la imitación Que se desplaza a través de la noche polar Vos pereceréis por mi propia espada negra Para hacer algo absurdo El dios creador de lo deformado Night Celestial Slash Dox Él se había transformado en un lobo humanoide Mientras que Jin estaba a su lado Ya de una forma de lobo más grande Y sanguinario Issei Un lobo humanoide Bien Vamos a golpear Furroso y cuatro Dulio Yo también iré al máximo De una vez el cuerpo de Dulio Empezó a brillar Dulio Flagello di color Y del arcobaleno Esperanza di bríscola Ahora él tenía doce alas Y cuatro aureolas en su cabeza Su poder había aumentado al máximo Vasco A pesar de ya tener mucha fuerza física Estén grandó aún más sus músculos Que sus venas se notaban Y se volvió mucho más alto Issei Maravilloso Iré al máximo entonces Dios Kaiju Apocalipsis Una luz púrpura con amarillo Rodeó el cuerpo de Issei Y cuando desapareció Mostró unos ojos rojos Su cabello más negro de lo normal Un símbolo maldito en su frente Issei y Odou Combinó al dios Kaiju con el poder del Triax Ahora era una lucha pareja Issei ¿Quién será el primero? Es hora de empezar a orar al señor ¿Lo hacemos juntos? Dijo con sarcasmo Los cuatro se lanzaron entre ellos Y comenzó un combate encarnizado Un combate en donde solo pocos sobrevivirían Casa de Issei En aquel lugar Se encontraba Satoru Estaba en la sala de Issei Viendo televisión Cuando decidió subir a su habitación Para ver cómo se encontraba a Sagi Cuando entró la vio dormida Pero empezaba a quejarse Satoru ¿Ahora qué sucede? Cuando ella observó vio que estaba bien Pero empezó a pensar que sentía dolor Por su combate a Sagi Issei No pelees más Dijo a un inconsciente Satoru Ese chico Es un rebelde sin causa Solo espero que cuando termine su venganza Las repercusiones no vengan Luego él volvió a bajar Y vio las noticias Hoy a las 5 de la tarde Se reportó una explosión en un almacén Este almacén Contenía insumos de tecnología militar Este atentado fue perpetrado Por el misterioso hombre llamado KS Debido a que es su única firma Hace no mucho subió un video a la red El video es perturbador Esta ciudad Es una ciudad llena de gente idiota sin moral Una ciudad así merece una clase especial Sobre leyes Leyes cuyo gobierno corrupto rompe Y no hace respetar Y yo me encargo de eso Todos sabemos que la sociedad es un punto muy frágil Hasta nosotros mismos somos culpables de nuestros pecados Toda la sangre que derramo es para que entiendan una lección ¿Quién sabe hasta dónde llegue? Pero voy a apagar las luces de todo Japón Jare que la oscuridad reine en este maldito país Terrorismo Es probable Pero voy a mostrarle a todos Que es lo que pasa cuando te metes con la persona equivocada Gente de Japón Cuidado al caminar la calle Porque morirá mucha gente después de lo que haga ahora Es una advertencia Y yo soy hombre de palabra Ja 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 Dijo con voz gruesa Este misterioso hombre mandó este audio Junto con la cabeza de un senador Acusado por evasión fiscal y tráfico de drogas Sin duda alguna Este hombre es muy peligroso Las autoridades y el ejército ya está al tanto de las situaciones Seguiremos informando Satoru Y cada paso que doy No puedo hallar nada sobre este maldito psicópata asesino Pero si lo encuentro Juro que Jare que pague toda su maldita vida tras las rejas 2 De nuevo en la lucha Dulio intentaba capturar a Ise y en burbujas y encerrarlo ahí Pero no podía Tobio luchaba sin cansancio Era una lucha encarnizada por la violencia La sangre se mostraba en los cuerpos de aquellos hombres Que luchaban sin piedad Ise y estaba a punto de alzar vuelo Pero Vasco lo detiene y lo golpea violentamente en la cara Vasco Debiste detenerte cuando tuviste oportunidad Ise Cállate Ise le lanzó una esfera roja como la sangre Que quemó un poco su cuerpo Tobio seguía luchando Pero se empezó a sentir cansado Dulio luchaba con todas sus fuerzas Pero aún tenía mucha energía Tobio con sus garras Cortó la cara de Ise y cuya sangre brotó de su frente Y empezó a sangre a Vasco con sus enormes brazos Abrazó a Ise y para aplastarla Ise y Maldito suéltame Vasco Dulio ahora Dulio finalmente Pudo atrapar a Ise y en una burbuja Y cuando lo hizo Empezó a formar flamas Flamas que ardían como el maldito infierno Ise y se quejaba de dolor No tenía escapatoria Dulio Se acabó Ise y Es hora de que pagues por tus pecados Ise y sentía su cuerpo arder Su traje empezó a quemarse Su fuerza disminuía Vasco Todo esto acabó Ise y ya ríndete Tobio Finalmente pagarás por lo que hiciste maldito asesino Ise Ya me cansé de ustedes Ise y empezó a agrietar la burbuja Tobio ¿Qué mierda? Ise y empezó a moverse bruscamente Dulio hacía presión pero no servía a Dulio No puede ser Ise y los mataré a todos No quedará nadie quien siquiera recuerde sus nombres infelices Ise hizo tanta presión Que rompió la burbuja y salió de ahí todo su cuerpo estaba ardiendo en llamas su traje Volvió a ser destruido Él se arrancó toda la parte superior mostrando su dorso Ise y Voy a arrancarte tus malditas alas Dulio Ise Voló hacia él y lo arrastró hacia el campanario de la catedral Y lo lanzó hacia la campana oxidada de aquel lugar Vasco Tobio y Jin fueron hacia el campanario Tobio y Jin subían con fuerza y Vasco de un solo saltó Llegó hacia arriba Dulio rápidamente sujeto a Ise y del cuello en una llave Vasco Llegó e hizo presión en su cara Y Tobio lo sujetó del resto de su cuerpo Ise estaba tan enojado que ni cuenta se dio que estaba muy alto La campana de aquel lugar sonaba con fuerza a lo lejos Michael y Gabriel escucharon las campanadas pero todo se alarmó Cuando apareció una carta en la mano de Gabriel las campanas sonaban con fuerza Los sujetaban con fuerza y no soltaban a Ise y para nada Dulio Basta Ise y detente Vasco No cometas una locura Jin apareció y le modió su brazo para sujetar lo mejor Los ojos de Ise y empezaron a brillar con fuerza Ise Ah Con un grito Ise lanzó rayos X desde sus ojos a cualquier lado Destruyendo las superficies del campanario que empezó a derribarse Pero los rayos de Ise eran tan fuerte que uno desmembró una mano de Dulio Dulio Ag Ise tomó a Jin del hocico y se lo abrió con fuerza matándolo Al hacerlo Tobio perdió su transformación debido a que Ise Mató a su sacred gear esto lo aprovechó Ise para tomarlo del cuello y rompérselo para lanzarlo desde el campanario Ise tomó a Dulio y a Vasco y los elevó al aire la campana empezaba a soltarse de su lugar y amenazaba con caer Ise y se elevó con fuerza con ambos y empezó a caer en picada Ise Infernus pos muerte Al decir el nombre del ataque más fuerte de Ise Este cayó a la torre del campanario y lo destrozó por completo Todo se derrumbó y la campana cayó haciendo un fuerte sonido Michael y Gabriel vieron esto y fueron volando lo más rápido que pudieron Cuando los escombros terminaron de caer Dulio se arrastraba herido sin una mano vasco Estaba recostado en una pared Tobio estaba boca arriba muerto y Jin igual pero Ise y estaba ahí sangrando de pie Su sangre caía como una cascada este vio a Dulio en el suelo y lo tomó de sus alas Ise Pídele perdón a Dios y cúlpalo por haber puesto una sacred gear en Tidós Ise y lo tomó de sus alas Ise las arrancó todas de un solo tirón él lloraba de dolor Ise y se alejó de ahí pero la campana de acero no había caído aún Estaba en una parte a punto de caer y cuando lo hizo Esta cayó y aplastó a Dulio matándolo Finalmente Ise y le dirigía herido frente a Vasco y lo vio agonizando Ise La violencia del cielo a punto de morir al menos morirás con dignidad Vasco estaba agonizante Ise y sobre exigiste tu cuerpo ahora sufres las consecuencias Te mataré rápido Vasco solo miraba a Ise y de manera pacífica Ise y hasta nunca Vasco Estrada El humano más fuerte del mundo Vasco Ise y Odou ya no soy el más fuerte del mundo lo eres tú Yo te nombro a ti dice Odou el humano más fuerte del mundo Ise y solo le dio una sonrisa Vasco Dios salve al rey, dijo falleciendo Ise y solo vio esto pero sintió la presencia de dos seres fuertes detrás de él Ise y se tardaron demasiado, los estaba esperando, Michael y Gabriel atrás de él, se encontraba el líder de los ángeles y la serafín más hermosa, Gabriel Ise y volteó y Michael y Gabriel lo miraron sorprendido Ise y acabemos con esto de una maldita vez Continuará Capítulo 68 Los Ángeles Ise y acabemos con esto de una vez Michael, dijo serio mientras su cabeza aún sangraba el dorso de Ise y estaba lleno de cicatrices, su pantalón estaba a punto de romperse pero aún así herido quería cumplir su venganza Michael I, Ise y Kun, estás vivo un Gabriel Mi Ise y, de verdad eres tú Dijo emocionada Ise y Déjense de estupideces uno Michael Después de tanto tiempo, finalmente estás aquí, dijo a punto de llorar Gabriel Volviste, 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 dijo queriéndolo abrazar Ise y esquivo el abrazo, haciendo que Gabriel caiga al suelo Ise y Lo que me hicieron hacer, bastardos mal agradecidos Michael Ise y, sé que estás enojado, pero escúchame por favor, todo fue un malentendido 4 Ise y Malentendido Malentendido, ustedes bola de idiotas, mataron a mi familia y dicen que es un maldito malentendido Michael Escúchame Ise y por favor Gabriel Amor, ¿por qué me esquivas eh? Ise y, hizo todo su maldito trabajo, y me lo pagaron de esta manera, ahora yo te pregunto Michael ¿Con qué cara verías a tu padre si estuviera aquí? Michael Ise y, contesta, Michael No le podría ver a los ojos Ise y, eso creí, no podrías ver a los ojos a Dios, y mucho menos a él, y tú sabes a quién me refiero 8 Michael Si lo sé, dijo agachando la cabeza Gabriel ¿Por qué me ignoras Ise y? Dijo enojada Ise y, tú Gabriel, el serafín la hermosa y pura del cielo, pecadora desgraciada, pudiste leer el corazón del bastardo al que le diste tu pureza, pero no lo hiciste O tal vez sí 9 Gabriel Amor mío, sé que me equivoqué, pero todo tiene solución un Ise y, te entregaste a él, me dijiste que esperabas un hijo suyo, donde está yo me preguntó, pero supongo que me dirás lo mismo que me dijo Valerí Lucifer ¿verdad? Gabriel ¿Dónde está Valerí? Dijo angustiada Ise y, olvídate de Valerí ella ya no está en este mundo, abortaste a tu hijo ¿no es así? Pobre, la puta de madre que tendría Michael Ise y ya basta no seas los 02 Ise y, no te metas maricón, tú eres peor que el resto, pero ahora yo me encargaré que haya nuevas leyes en tu facción Gabriel Escúchame Ise y, ya es suficiente, termina con esta locura, ahora un Ise y No, no lo haré, los voy a matar a ambos, tú Gabriel, me repugnas, felizmente encontré a una mujer mejor que tú, alguien honesta, alguien que si es mejor en todo, me sorprende que no hayas caído, ¿por qué será? Ah, ya sé, porque tu hermanito te ayudo no es así Gabriel Ise y, bueno, acabaré con ustedes lentamente Gabriel ¿Cómo que tienes otra mujer Ise y, explícate ahora? Dijo con una mirada muerta Ise y, no te tengo que dar explicaciones Gabriel ¿Cómo pudiste hacerme esto Ise y? Dijo llorando, ¿cómo pudiste serme infiel? Ise y, ¿con qué derecho lo dices tú? Gabriel ¿Dime quién es? ¿Quién es la mujer con la que me engañas? Dijo perdiendo su cordura Michael Gabriel ¿Estás bien? Dijo preocupado Gabriel Contesta Ise y, ¿quién es? Ise y, ¿eso es lo que te preocupa? Guajana, pues no te lo diré, solo te diré que así como tú te entregaste a Oruyuki, yo me entregué a ella Ups, no debí decir eso, jajajaja Dijo burlándose de ella 3 Gabriel estaba sacando su locura al aire Ise Bien, solucionemos esto de una maldita vez Gabriel No acepto esto Ise, no lo acepto, tú eres mío, me perteneces a mi Ise Yo no le pertenezco a nadie, bien Michael, voy a hacerte sufrir tanto como yo lo hizo Michael No quiero pelear Ise, un Ise Yo tampoco quería, pero ahora sí Ise y aún así herido se puso en pose de pelea, hasta que salió disparado debido a que Gabriel se lanzó hacia el Michael Quedó atónito debido a la fuerza de su hermana Ise Perra, dijo poniéndose de pie Gabriel No te preocupes Ise, yo te voy a purificar de la esencia de la perra con la que me engañaste, dijo con unos ojos rojos Ise Te voy a arrancar todas tus malditas alas, y te voy a hacer cenar el cuello perro Gabriel No podrás Ise, tú me perteneces, sabes, te imaginas como serían nuestros hijos Serían los más hermosos del mundo, y voy a ser mi deseo realidad Michael a lo lejos veía como el cuerpo de Gabriel cambiaba dos Veía como sus alas se hacían negras, y como su aura hacía lo mismo No, no puede ser Gabriel No me importa caer por ti mi amor, así que, o es a las buenas o a las malas, dijo con obsesión Ise A las malas Gabriel Que así sea Gabriel finalmente cayó, sus alas eran negras, sus ojos eran rojos como la sangre, su hermoso cabello rubio, se volvió negro Gabriel Vas a ser mío Ise sacó sus alas de nuevo y voló hacia ella embistiéndola rompiendo algunos árboles Él golpeaba con fiereza a Gabriel en su rostro, pero ella parecía disfrutarlo Gabriel Me encanta, sigue así mi vida dos Ise Cállate Ise la arrastró hacia el suelo y la lanzó hacia una gasolinerita cerrada al chocar ahí, todo explotó Ise y se dio cuenta tarde de que casi la arrastra hacia las zonas pobladas Las llamas del fuego consumían todo, e Ise y se empezó a levantar con dolor hasta que Gabriel salió del fuego y sacó sus doce alas negras Gabriel Eso dolió, mi turno corazoncito, dijo viéndolo con lujuria Ella atrapó a Ise y se lo llevó al bosque, al menos según ella, los humanos no tenían que sufrir por el combate Ise y rompió alrededor de 23 árboles y se levantaba con dificultad Ise y Maldita sea Guidora ¿Pareces cansado? ¿Necesitas ayuda? Ise y No, yo puedo solo, dijo escupiendo sangre Gabriel ¿Con quién hablas, eh? Ise y Ahora estoy hablando con una zorra, a la que mataré cruelmente Gabriel Parece que olvidas que ahora yo tengo el control Ise y ¿Y quién dice eso, eh? Dijo para ponerse de pie Gabriel Lo digo yo, ahora dime, ¿cambiaste de opinión ahora? Gabriel solo pudo ver como los ojos de Ise y brillaban Ise y No, dijo para lanzarle rayos de calor desde sus ojos, los rayos impactaron a Gabriel que la hicieron caer al suelo Ise Ahora yo tengo el control, él volvió a sacar sus alas y se llevó a Gabriel por todo lo alto del cielo Era una lucha encarnizada para Ise, hasta que sintió como alguien le lanzó un ataque de luz y vio a Mishael con sus 12 alas doradas Mishael Ya basta Ise, deja mi hermana Ise y soltó a Gabriel y vio a Mishael con una mirada de muerte Mishael Gabriel se lanzó a atacar a Ise y lo derribó de nuevo hacia la catedral Mishael No olvides que soy el líder de los ángeles Ise y Ise Así que vas a defender a tu hermanita, que hermoso, porque cuando acabe contigo, los ángeles necesitarán otro líder Mishael Invoco una lanza de luz Mishael Vas a pelear conmigo Gabriel apareció e invoco una lanza oscura a Ise Que así sea, dijo para sacar sus caun y encadenados Satoru seguía viendo las noticias, hasta que vio a Asagi bajando por las escaleras Satoru Asagi, Asan, ¿cómo estás? ¿no deberías estar descansando? Asagi, ya me siento mejor, ¿sabes dónde está Ise? Dijo curiosamente Satoru Pues verás él Primero no te alteres, Oka Sagi ¿Dónde está? Satoru Él Ise y enfrentaba sin piedad a Gabriel y Mishael La sangre caía como si fuera una cascada Ise y con una de sus cadenas atrapó a Mishael Y lo lanzó hacia Gabriel Ambos cayeron en picada destruyendo el techo de toda la catedral El fuego se expandía Era una batalla encarnizada Gabriel Eres necio a más no poder Te voy a dar un castigo cuando regreses conmigo Mishael Apareció atrás de Ise y lo tomó de los brazos y no lo dejaba ir Ise Suéltame maricón de mierda Ise y se movía pero no podía Mishael apretaba más su agarre y en una de esas disloco el hombro de Ise y Ise Ag mierda Gabriel había aparecido y empezó a golpear a Ise Lo golpeaba sin piedad y remordimiento la cabeza de Ise y estaba cabizbaja El cansancio le sacaba factura Gabriel alzó su cabeza tomándolo del cabello Gabriel ¿Ya recapacitaste? ¿De qué te sirve seguir peleando? ¿Estás cansado? Se te nota, de nada valió que mates seres poderosos Eso te salió caro, porque diste todo en esos combates Pero nosotros los ángeles lo somos más, seres omnipotentes No caemos tan fácilmente en un combate Ise y volvió a agachar la cabeza Gabriel Mírame, Ise y Gabriel Que me mires, Ise y Gabriel Tenía razón, no mejoraste nada Ise y Gabriel empezaba a decirle palabras hirientes a Ise y Mishael solo escuchaba esto apenado pero lo que dijo, lo último que dijo, lo dijo sin querer Gabriel Eres patético Ise, eres un bueno para nada, Oruyuki era más hombre que tú, él si era un guerrero, no me imagino la cara de tus padres Al ver que tienen un idiota como hijo 4 Mishael quedó atónito con lo que Gabriel le dijo Ise y Si tanto quieres que te vea Gabriel ¿Eh? Ise Lo voy a hacer, dijo enojado Ise y alzó su cabeza y sus ojos brillaban intensamente lanzando rayos desde ellos que impactaron gravemente a Gabriel Mishael Gabriel Ise y movía su cabeza a todos lados, los rayos destruían toda la catedral hasta que se libró del agarre de Mishael Y lo embistió volando hacia el otro campanario intacto que había en la catedral lo arrastró hacia arriba Y al volar rompieron la madera que sostenía la segunda campana Gabriel los siguió volando Hasta que vio como Ise y le arrancó 4 alas de 12 a Mishael Ise Has cometido el peor error de tu vida Gabriel Gabriel se dio cuenta muy tarde de lo que le dijo a Ise y 3 Gabriel Ise y perdóname, no sabía lo que decía Ise y ¿Quieres perdón? Ise y apareció rápidamente hacia ella Ise y Pídele a tu padre ese perdón Él la tomó y la lanzó lejos rompiendo más árboles Mishael Reaccionó y le lanzó una lanza de luz a Ise y esta la destruyó Y fue a atacar a Mishael Ambos peleaban en el cielo oscuro por la noche En la ciudad solo se podía ver como había truenos en el cielo Sin saber que esos truenos los ocasionaba Ise y Mishael Gabriela un herida Mandó un mensaje a los demás ángeles y serafines Asagi ¿Qué mierda dices? Asagi estaba profundamente enojada Y tomó a Satoru del cuello sin hacer presión un Satoru Cálmate, él estará bien Asagi ¿Dónde está? Satoru Él está en una catedral abandonada al este de Kou En un bosque Asagi soltó a Satoru Fue a su habitación Se vistió Tomó su katana Y salió a una velocidad sobrehumana Satoru solo vio como Asagi Se fue a una enorme velocidad Satoru Pero que mujer más problemática Dijo sobando su cuello Uriel ¿Qué dices? Ángel Si mi señor, Mishael, Sama y Gabriel Sama estás luchando con Ise Sama Uriel ¿Cómo es posible que el ángel? ¿Qué hacemos? Uriel Llamen a Rafael Llamen a Saltarel Preparen una legión de ángeles ahora Nos vamos hacia allá ahora un ángel Si mi señor Issei Mishael Mishael Issei Lili Ambos peleaban con fuerza Los rayos se hacían presentes en la ciudad La gente tomaba foto al espectáculo de rayos y truenos Que había en el cielo un espectáculo hermoso y letal Gabriel voló por los aires y le clavó una lanza de luz a Issei Perra Issei de una sola cachetada la estrelló en una montaña que formó un enorme cráter Él se sacó la lanza del cuerpo y Mishael le lanzó una esfera de luz que lo hizo formar un enorme cráter en aquel bosque la pena si se podía levantar Ya no le quedaba fuerza, ni siquiera para usar el dios Kaiju el Kaijumo de Issei Tranquilo Issei solo son tus huesos, músculos y órganos Dijo quejándose un Guidora ¿Estás bien amigo? Issei Como te digo Guidora No debiste usar el dios Kaiju antes Maldita sea sabía que era mala idea Issei Y tenías razón Gabriel volvió a volar a una velocidad hipersónica y vio a Issei en un cráter y a Mishael aterrizando Mishael Ya basta Issei, Kun, ya es suficiente Mírate, estás terrible Issei Ya te viste tu imbécil Gabriel Issei, amor, ya es suficiente detente ahora Issei Saben algo, nunca creí que ustedes tendrían tanta fuerza, pero esto aún no acabo, no me iré sin antes arrancarles la maldita cabeza a ambos Mishael No te quiero matar Issei, Kun Issei Pues yo si quiero Gabriel Eres necio a más no poder Issei Si van a atacar háganlo ahora Gabriel se lanzó primero pero una patada la hizo retroceder Mishael preocupado fue a ver a su hermana y ver su estado un Asagi Parece que llegué tarde a la fiesta Issei Se dio cuenta de la presencia de Asagi y volteó con una cara cómica Issei ¿Qué carajos haces aquí? Asagi ¿Creíste que dejaría que pelearas tú solo? Issei Ese no es el punto sal de aquí ahora Asagi No lo jaré Issei, te ayudaré con esa perra, tú encárgate del afeminado Issei ¿Eres necia mujer? Asagi ¿Cómo tu cielo? Mishael vio fijamente a ambos Gabriel se recuperó y vio a Asagi Gabriel ¿Quién eres tú desgraciada? Asagi Soy la prometida del hombre que tienes al frente Gabriel Al escuchar esto se volvió loca, ya que sintió el aura de Issei en ella significando una cosa Gabriel Te voy a despedazar viva perra Asagi No te menciones a ti misma Gabriel Había invocado un círculo del cual salieron cien lanzas de luz oscuras Asagi preparó su katana invocando una lanza de sombras Mishael Así que ella es tu prometida Issei Si maricón, no te distraigas, te voy a matar imbécil Issei voló hacia Mishael Y lo arrastró lejos Gabriel lanzó todas las lanzas Pero Asagi con sus katanas a la velocidad de un rayo destruyó una por una, sin sudar Asagi ¿Eres fuerte? ¿Jugamos un rato? Gabriel estaba desesperada, alguien se llevó la virginidad de Issei y esa no era ella Según ella, eso le pertenecía a Gabriel Callate desgraciada Gabriel fue volando contra Asagi pero está activo su kagemode y la tomó antes de impactarla Gabriel Imposible solo eres una maldita humana Asagi La maldita humana que te va a asesinar Mishael se estrelló contra un árbol Issei Le dio un fuerte puñetazo a este Mishael Bien, puños Issei Justo lo que te metiste el sábado pasado dos ambos empezaron un combate a puños que nadie podía detener Mientras tanto en el cielo, Uriel invocó a una enorme legión de ángeles, alrededor de 400 000 mil Y junto con una espada de fuego, bajaron del paraíso de Dios como una lluvia de oro puro Usando una técnica que no los hacía notorios al hombre Asagi Peleaba de manera pareja junto a Gabriel Issei Empezó a dominar a Mishael de una manera impresionante Los ángeles ya estaban bajando a la tierra, preparándose para cualquier cosa Gabriel Maldita perra, ¿por qué no te mueres? Asagi Me estresas, acepta que Issei no te ama Gabriel Nunca, él es mío, solo mío Issei mandó a volar a Mishael por los aires Y este voló hacia el Gabriel Si Issei no es mío no será de nadie Gabriel Voló hacia Mishael e Issei y Asagi Ni se te ocurra La legión de ángeles ya estaba cerca Issei tomó a Mishael y empezó a caer en picada Pero cuando lo hizo, Gabriel llegó y también sostuvo a Issei y Asagi Estaba en la catedral de nuevo Viendo como Issei estaba cayendo en picada con ambos seres Gabriel No permitiré que te vayas de mi lado Nunca más me oíste Issei y Mishael Issei para de una vez Issei cayó más rápido con ambos Issei Infernus Mishael solo vio como Issei usaba el resto de su energía Issei Pos Gabriel Espera, si nos matas Si matas a todos los ángeles y serafines Donde descansaran las personas inocentes cuando mueran Issei Se cayó un segundo mientras seguían cayendo Issei Los ángeles tuvieron su oportunidad A2 Mishael Espera Issei 3 Issei Morte Cuando impactaron Una enorme explosión sacudió la tierra Formando un temblor en la ciudad de 6 0 grados 0 grados casi cerca de un terremoto fuerte La mitad de aquel bosque estaba destruido Mishael estaba sin ninguna de sus alas mientras sangraba en el piso Pero Gabriel salió afectada puesto que aparte de no tener ninguna de sus alas una parte de su cara estaba quemada y estaba desangrándose sin unos de sus brazos y piernas un michael intentaba levantarse hasta que asagi lo tomó del cuello con una llave paralizante asagi no te irás a ningún lado y se salió de los escombros y se empezó a regenerar y vio a michael a los ojos y se acercó a él y se así estuve yo cuando vi como mataron a mis padres y así como tú mataste a quienes más amaba yo haré exactamente lo mismo la legión ya estaba por llegar y se vio a gabriel herida y sus ojos empezaron a brillar michael no no por favor y se y no mates a mi hermana un isey siente mi ira michael michael no hice y lanzó rayos desde sus ojos y empezó a acercarlos con ella gabriel espera y se y por favor no lo hagas yo te amo isey los acercaba cada vez más cerca de la cabeza de gabriel michael alto por favor isey michael no podía librarse del agarre de asagi michael alto gritó llorando isey nunca dijo ya apuntó de llegar a la cabeza de gabriel un gabriel lloraba con más fuerza hasta que finalmente los rayos alcanzaron su cabeza y ésta explotó despedazándola por completo michael gabriel asagi muerete de una vez imbécil asagi con toda su fuerza le rompió el cuello a michael y su cuello quedó destrozado cayendo al suelo sin vida en eso empezó a llover y la lluvia caía en el cuerpo de isey el casi se caía por sus heridas hasta que asagi lo sostuvo asagi lo lograste amor lo hiciste dijo motivando a isey dice y lo hicimos juntos ambos se dieron un corto beso hasta que vieron como una enorme legión de ángeles llegó a su ubicación uriel michael donde es y cuando uriel lo vio vio el cadáver de su hermano en el suelo sin vida y el cuerpo de gabriel despedazado en el suelo él empezó a llorar todos los ángeles lo hicieron hasta que vieron a isey ellos preparaban para atacar hasta que isey habló isey escúchenme ángeles ellos sólo escucharon isey su líder está muerto así que por lo tanto ustedes no pueden hacer nada así que yo os digo que ustedes no serán aniquilados uriel de qué hablas isey no los voy a matar porque lastimosamente los humanos necesitan que alguien guíen sus almas al más allá así que les digo que ustedes no serán aniquilados pero si tratan algo si tratan buscar venganza van a pagar caro por intentarlo un isey hizo brillar sus ojos mostrando que hablaban serio los ángeles sólo asintieron isey eso va para ustedes también uriel y rafael ustedes dos serán los líderes del cielo a partir de ahora y tengan por seguro que los mataré si intentan alguna estupidez les quedó claro uriel sí sí rafael sí isey llévense los cadáveres de sus muertos quedan advertidos y sobre la facción demoníaca tienen prohibido ayudarla rafael y uriel son sus líderes pero yo soy el que gobierna sobre ellos ahora así que si pasa algo si intentan algo contra mí despidanse del mundo de su padre desde ahora isey salió caminando con asahi en medio de toda aquella legión que veían con terror a isey y ni siquiera preguntaron nada sobre el isey cargó a asahi en brazos ésta se sonrojo y sacó sus alas y voló de ahí a una velocidad enorme isey se iba a su hogar finalmente sólo quedaba el plato principal sirsech sirrias y sin duda y los haría pagar ahora tres isey una semana una semana y esto se acaba finalmente llegó el momento es hora de finalizar esto es hora de que mis presas principales paguen sus pecados continuará